Quiero pedir mucho ruido para un coleguita mío, ¿me entiendes? Él viene también desde muy lejos, concretamente desde Alicante, España. ¡Quiero ruido para Arcano! Y su rival, no es otro que directamente, desde los reyes, la paz, ¡Asesino! 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 Esto es el Coliseum, el público enloquece, así, así, ¡pam! No, ser volado porque voy a ser buen anfitrión y voy a empezar siendo el local, ¿no? Ah, vale, o sea, yo me traigo mi moneda gorda para nada. Te puede alcanzar para, ¿cuánto es? Un boleto del metro, yo creo, sin pedo, dale. Cuando quieras, pa. ¡Ey, yo! ¡Tráiganme a Leptos! Ah, no, ah, no, la batalla es contigo. Adameas, ¿para qué chingaos si ya le gané en el mismo evento dos años consecutivos? ¡Arcano! Solo tiene sexo con su mano. La última vez que estuvo en contacto con el culo de otro ser humano fue el de su hermano. Para él un día cotidiano básicamente es vivir como si fuera una canción del grupo Marrano. Su madre es un furbi, su padre un enano, su ano una entrada a una ciudad de reptilianos. Ey, escuchen, hoy no quiero tener el papel de verdugo, lo juro, solo les daré barras con chistes en un futuro. Ay, no, ya no, ya no, ya no quiero rapear duro. Acaba de hablar mierda, asesino, ya pártanle el culo. Seguro, primer espadazo y se rompe tu escudo, anudo tu lengua y te quedas mudo. En ergúmeno ni en sueños húmedos alcanzas el nivel que presumo. Tu, tu mejor referencia será haber perdido ante el número uno. Yo, yo, ok. Este gallo es de Corn Flakes, miren cómo lo desplumo. Tu disco es un hotkey, tus barras son all brain, las comí en el desayuno. No, 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 güey, prueba mejor en el all play. Aquí solo lucha a los rudos, en tu billetera siempre hay post day. Y en tu caro letrero de soy gay. Cada vez que intenta rapear como un hombre maduro. ¡Wow! Maduro, maduro. Y me dura, me dura menos que, me duras menos que un six pack, que un paquete de zig zag. Si llamo a tu puta madre llega más rápido que la pizza. Mira este maje, parece un personaje salido de un cortometraje de Pixar. Y mi dialecto fue diseñado por el arquitecto del templo de Chichen Itza. Oh, está, yo, yo. Estás asustado, tienes taticardia, sufres asfixia. Estoy proyectando imágenes en tu mente que te desquician. Saldrás vomitado, asustado y mojado, pero te tengo una buena noticia. A pesar de todas las vueltas que te di, querrás volver a venir. Será como tu primera vez en el Six Flags. Oye, este es de los que fueron estrellitas en su infancia. Pero cuando crecieron, perdieron toda la gracia. Fuiste un éxito de la niñez, tipo la canica de Imanol. Solo que este mongol fue la versión de batallas de freestyle en español. Yo, y en batallas yo solo cuento con dos cosas. Mis huevos y mis frases. No necesito hacerme el chistosito poniéndome disfraces. Por cierto. Por cierto. Oye. Por cierto. Por cierto. ¿Dónde está tu vestido de gata? ¿Hoy no quieres salir a jugar? Yo también traje mi traje, pero este es de guerrero jaguar. Y voy a... Ey. Yo también traje mi traje, pero este es de guerrero jaguar. Y voy a quemar todas tus hojas en esta batalla. Tal y como hicieron con los códices maya. Con esa cara, imagina si caminara por Sinaloa. Tu cabeza es la presa en los colmillos de Quetzalcóatl. Tienes enfrente... Tienes enfrente al rey y poeta del micrófono. Lo que me convierte en reencarnación de Nezahualcóyotl. Amo el canto del Censontle. Pájaro de cuatrocientas voces. Te sacaría el corazón, pero tu sangre no es digna para los dioses. Y los que quieran ver algo de ti como buen intérprete. Esperarán eternamente como el Popocatépetl. Tlaloc va a aplicar sus poderes en tus ojos. Y yo me encargaré de que las gotas tengan un tono muy rojo. Y lloras tanto que este recinto se convierte en una cancha de waterpolos. Invierto mi poción en el micrófono, invierto los polos. Me vengaré metiendo cada monumento a Colón por tu colon. Ey, fíjate que no me reía de los chistes de Polo Polo. Hasta que te conocí fue que los comprendí todos. Ey yo, pero él es fan de el cine gay, hentai y los grandes, grandes. Yo no soy Hernán Cortés, soy el descortés Hernández. ¿Y quién les dijo? ¿Y quién les dijo que este pijo es un competidor? Por favor, no lo agranden. Si solo es el hijo menor de Ned Flanders. No, maldito marica. No vino. Yo. Maldito marica. Ya se te está haciendo agua la boca por llegar a la fiesta arco iris. Tus ojos no creen lo que ven, se les está desvaneciendo el iris. Tu culo no se controla cuando mi voz se fusiona con el rhythm. Y tus manos no aguantan un segundo más, quieren hacerse el haraikiri. Y ten cuidado con el rayo a temperatura volcánica que me sale del índice. Esta perra sigue esperando la última torre a que la rescate el príncipe. Estás pasando como la economía de tu país, o sea, momentos difíciles. Oye, arcano, Red Bull te dio alas y te convertiste en Tinkerbell. Y no volarás a mi altura ni aunque te dé sobredosis de Red Bulls. Mi escritura musical es triste, parece la partitura de un blues. Ups, traigo luz en la voz como Jesús. Tentáculos que salen de mi espina como octopus. Oye, pime, dime. ¿No que esta nueva liga iba a ser la más deluxe? Entonces, ¿por qué me trajiste al primer pendejo que viste en el turibús? ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo! ¡Han oído arcano toda su carrera! Chido el respeto, pero hemos visto que habla de las madres. Tranquilo. Todavía no acabo. En su madre, Sopenco, tengo a tu gorda madre desnuda en mi cama bailando flamenco. Y al verla me nacen unas ganas de aventarla al pozole en lugar de al puerco. Pero, bueno, para que me entiendas, para que me entiendas, me recuerdas a dos hermanos que son tus compatriotas, el Tote y el Shota. Pero no por el flow de tu boca, sino porque tu madre es una foca. ¡Madafaka! Bueno, tú eres arcano, ¿eh? Te voy a meter un macho y una hembra de cada especie como el arca de Noé. Debajo de ese pantalón trae una pantaleta que dice soy fan de Soé. ¿Eso qué? ¡Messie! El papel de mi CD es el ser un papel, el CD para los MCs. Madmoacé. Usted tiene sed de semen, lo sé. Yo soy mexicano y borracho como José José. El español y marica como Miguel Bosé. ¡Oh! Pero no, no. No. No, esperen, esperen. Esperen. Este es un espécimen más raro. Tiene la cara de Facundo y el cuerpo de Omar Chaparro. ¡Cama! Cada vez que rapea enojado parece un Minion morado. ¡Lárgate a cagar en Dios y deja de cagar el palo! ¡Finish him! ¡Finish him! Te vine a volver la vida infeliz. Como la cicatriz que atraviesa la cara de una actriz. Y tú viniste a dormir a los MCs como el hashees de tu país. Mi disco está en todas las casas, es la tortilla de maíz. Te deja vomitando sangre como el guitarro de los Kiss. La única pintura que hay en tus manos es en las uñas por el barniz. Aquí pintamos grafitis. ¡S-S-S-Fuck the police! La única pintura que hay en tus manos es en las uñas por el barniz. Aquí pintamos grafitis. ¡S-S-S-S-Fuck the police! Además de arrepentimiento en tu jeta y en el pavimento tu silueta con gis. Please, tu mentalidad de Miss. Universo no puede con la calidad de Miss. Versos al montarse los beats. Es más, date una vuelta en la pista y ya te estás destrozando en los beats. La centrifuga de Miss Skills te sacan hasta la matriz. Quiquiriquieres estructuras inmensas como la torre de París. Te vine a construir un muro de silencio como Javier Solís. A mí no me digas tío, a mí dime tu padre. Te fuiste a tomar por el culo, o sea que a chingar a su madre. ¿Dónde están los pesos pesados? Ya estoy cansado de los aprendices. Que España me ataca, me da más miedo cuando MC dinero lo dice. ¡Ranquada la mierda! ¡Asesino! Por favor, control. Sí, sí. ¡Arcano! ¿Estás ready? ¡Ranquada! Cuando quieras, tete. Me abriste tu casa haciendo gala de tus bienes. Pude ver los trofeos que dicen lo bueno que eres. Y además de las fotos de Juan Gabriel y Luis Miguel que tienes, me encontré una habitación llena de pósters de Adrián y Santa RM. Aterricé hace unos días, aterricé hace unos días, les enseñé la visa. ¿Y qué tenéis en México que me saque una sonrisa? Dijeron, pasea por Calcún, disfruta del Chichen Itza o mira al asesino llorando por Televisa. Para el Pueblo, para el Pueblo, para el Mal MC, programas que le arreglen el verano. Me dijeron que estás bizco porque tienes un ojo mirando al Sabadaso y otro al Club del Italiano. ¡Cuido! ¡Te fuiste a Bogotá! Ahora, ahora, ahora tenéis tiempo para gritar. ¡Te fuiste a Bogotá a rogarles una victoria! Y así conseguir que alguien escuchara tus rolas, siempre estará la palabra traidor en tu historia. Ni Colombia, ni México, tu patria es el dólar. Y si me escucha tu familia, bro, le pido perdón por destrozarte por partes, dejarte tanta lesión. Porque miradlo, se cree el rey de su nación, pero nunca pasó de bufón de la Inquisición. Era algo como... Mau, tienes que hacerme los coros. ¡Ahí voy, tequila! Mau, ¿por qué no me haces la comida? ¡Ahí voy, tequila! Mau, ¿me prestas a tu chica? ¡Ahí va, tequila! Como se nota que eres su fan y veías sus conciertos en primera fila. ¿Y tu disco se llamó Metamorfosis? Sé sincero, tu metamorfosis fue pasar de grupie a rapero. De asesino de Anderdán a víctima de Gran Arcano. De campeón nacional a vergüenza del pueblo mexicano. ¡Manchis! Y me sabe fatal someterte a esta humillación. Así que te voy a dar un consejo, viene de corazón. Mira a estos chicos. Tanto tú como yo empezamos como ellos. Animando en escenarios sin saber qué son las tablas. Rapeando en nuestro barrio sin cobrar por hacer barras. Así que piénsalo un par de veces cuando hablas. Y que tu ego nunca sea más grande que tus palabras. ¿Por qué? Control. Porque ganaste la God Level. Pero el nivel Dios no existe. Solo te siguen creyentes cegados que nunca mereciste. Y si algo tienes en común con Dios dentro de este sistema, es que todos hablan de ti pero nunca apareces cuando hay problemas. Solo apareces en competiciones rapper de cartel y no creces con repeticiones de antes de Gardel. Espero que ganar una batalla te dé el placer que tú nunca supiste dar a ninguna mujer. Y escuché otro de sus discos que se llamaba Psicofonía. Así que busqué la definición de psicofonía y dice lo siguiente. Es decir, que escucho mucha mierda pero no veo ningún rival enfrente. Ninguna causa física, mental, social, nada trascendente. Así que aunque saques basura, poniendo títulos eres bastante coherente. Te gustan las mujeres bellas pero aquellas no te aman. Eres la única estrella a la que ellas no reclaman. Y para una vez que consiguió follar con una groupie duró menos que Danger resolviendo un cubo de Rubik. Ahora dime, españolito. Pero trinco el micro y cinco litros de sangre brotan. Uno por la puñalada, dos por tus promesas rotas. Dijiste ser una estrella pero estás en bancarrota. Tres por tus preparadas, cuatro por tu rap de idiotas. Cinco porque ya no hay peli y te sigues creyendo el prota. Y el director de esta escena deja guionista sin texto. Yo traigo planos de Polanski y Akim Novak dando el resto. Ganaste la batalla de maestros. Pero después de esto no vas a ser más que un repetidor molesto. Y molesto y molesto. Siempre la misma canción. Yo no hablaré sobre Invert pero toma una reflexión. Hay dos tipos de personas. Los que asumen que han perdido y los que van a llorar al árbitro cuando se ha acabado el partido. ¡Wow! ¡Sí! Cojo frases de Juan y las transformo en kriptonita. Decir que tú improvisas es acto de surrealismo. Unos pedían freestyle, otros pedían escritas. Pero ¿qué más da si tú en las dos ibas a hacer lo mismo? Siempre con rimas preparadas por miedo a no dar la talla. Eso es un fallo de autoestima y espero que lo repongas. Asesino, has dado tu vida por las batallas, pero en la batalla de tu vida perdiste en primera ronda. ¡Rawo Narcano! ¡Bien hecho, se rifó, se rifó! ¡Aquí están pasando cosas! Es el segundo round. ¿Estás listo? A ver, saben que no me gusta contestar más de lo mismo, pero en esta ocasión lo haré y sin un ritmo. ¿Sabes algo, mi hermano? Hay un nivel mayor que el de mi egocentrismo y ese es en el del micrófono y se llama mi liricismo. Dale. Y esas manos en el aire, ¿dónde están o qué? ¿Más volumen al vidrio o no? Manos en el aire o qué? Es el Coliseo, rap de verdad. Yo, yo. Soy Horacio Quiroga, el cala gallina de Goya. Este pollo no es gallo, tiene más cresta mi polla. Tu pifo es carne de soya, mi cuchillo lo desoye. Meto un ejército en tu culo, caballo de Troya. Ya lo sabes, te pongo a llorar como las cebollas. Son golpes de Chávez, de Márquez o de la Oya. Mi flow se escribe con F de fuck you porque te folla. Ya fuiste, ya perdiste, entendiste, gilipollas. Yo sí que traje un espectáculo de verdad. Tanto que hasta van a llorar de la felicidad. Verán a David Bisbal llorando en posición fetal. Recibiendo patisa de la maldita vecindad. Soy el camino más corto hacia otra realidad. Una mancha de suciedad que no se borre la sociedad. Laberinto de soledad, tu imagen de autoridad. La luna cuando cubre al sol en su totalidad. Hijo de la tempestad, el amo de la oscuridad. Deidad escrita en escrituras de la antigüedad. Me ha nombrado de muchas formas la humanidad. Pero para ti es sencillo, llámame su majestad. Es tuyo, lo pisa, lo mátalo, su piedad. Es tu que lo acochilla, lo mátalo, su piedad. No, mátalo, mátalo, trátalo, su piedad. Mátalo, mátalo, trátalo, su piedad. Te llueven gotas que duelen el 29 de agosto. Corre porque todo explota, es como el maratón en Boston. El idioma español lo enseñaron vosotros. Pero los que lo perfeccionamos somos nosotros. Si no, España no tiene nada de culpa. De que esta mierda haya nacido ahí. Pues respetamos al hip hop de tu país. Pero eso es por CPV, hijo de puta, no por ti. Ándale, payasito, haznos reír. Quiere llamar la atención, siempre tiene algo que decir. ¿Ahora cómo te vas a tirar? ¿Ahora de qué te vas a vestir? Todos nos preguntamos con qué mamada vas a salir. Ey, niña, bienvenida a América Latina. Te esperan 100 litros de ácido dentro de la tina. Mi línea es mezclar morfina con cocaína. Te la clavo a medio pecho, es inyección de adrenalina. Y no me ganas, joder, tú no me ganas. Me estás viendo como un avión cayendo hacia tu ventana. Me voy a comportar como mucho muco en Cooking Soul. Y en su culo voy a cocinar bananas. Estás en una favela centroamericana. En boca de una verdadera mafia mexicana. En boca de una bestia que come carne humana. Estás en medio de tepito a las 3 de la mañana. Y dime, dime qué pasó, pana. De seguro vuelve sin tenis y va a comprar marihuana. ¿Qué te esperas de alguien que empezó en el rap por su hermana? Arcano, vine a gritarte con rabia cual que ni arcana. Y sin dolor no te haces feliz. Así que deja de llorar, perra. Que en este duelo yo soy la ley. Y te vas a quedar gritando como Eli Guerra. Mi rap es hardcore, más core que la secta. Mi letra te inyecta la dosis perfecta. Pues hoy te vas y la balada de la cuca me vas a cantar. Pues he cortado tus brazos, tus piernas y ya no das más. Manos en el aire, mi voz en la bocina. Mi ego por las nubes, su culo pa' mi vitrina. Su cabeza en una bolsa rumbo a tierra alicantina. Ahí está su pinche campeón, no me aguantó ni media rima. No me digas tío, a mi dime tu padre. ¿Quién quiere sangre? Ponga las manos en el aire. No me digas tío, a mi dime tu padre. No me digas tío, a mi dime tu padre. No me digas tío, a mi dime tu padre. Te fuiste a tomar por el culo, o sea, chingar a su madre. Round 2. ¡Asesino! ¡Segundo round! ¡Quiero su ruido! Eso es, Arcano. ¿Estás rey? He visto que en la primera ronda me ha sacado el tema de Colón, la colonización, todo eso. Y quiero decir que estoy un poco harto de ese tema porque evidentemente todos condenamos la masacre y la invasión que hubo. Así que suéltame el beat y para ti las primeras líneas. ¡Dale, Sónico! ¡Súbele al beat, por favor! ¡Manos arriba ahí, sí o no! ¡Sú, sú, sú! ¡Saca hasta en el beat! DJ Faruk en los plásticos, en los plásticos. ¿Por qué me sacas la historia del colonialista? ¿Sabes cuánta gente murió en esa conquista? Yo nunca usaría el dolor de forma populista. Hacer un show de ese sufrimiento, ser un terrorista. ¿Y tú no vendes humo, verdad? Sé que no serías capaz de tratar tan mal al rap. No quiero el recurso fácil que hace cancelar, ser ágil. Es como culpar a un niño alemán del horror nazi. Más víctimas no resucitarán vuestras víctimas. ¿Entiendes? Por eso tus ideas no trascienden igualmente. Yo no culparía a rappers emergentes por tener de referente un estilo tan deprimido. Más víctimas no resucitarán vuestras víctimas. Víctimas del rap, bienvenido a esta batalla. No soy Kobe Bryant, no es mi talla, campeón. Más bien yo soy los mayas ejerciendo predicción. Mis tracks no son baladitas para fans que mueven la colita en Instagram, que es lo que necesita ahorita Mouse, un carrerita. Traigan un paraguas pa' la sangre que salpica. Abuso de ti. Ese placer nadie me lo quita. Terca, mi polser gay se posterca. Coge la merca y a tu jerpa. Soy jerpa, yo de verde cerca. Y de verdad no me vendas esa mierda. ¿Quieres enseñarme jerga? No te quieras pasar de verga. No me quieras joder a mí. Hay que elegir un bundle de los Keynes o el de A.R. Key. ¿Sabéis por qué llaman a asesino a este MC? Porque una vez consiguió pasarse el Assassin's Creed. Yo nunca usaría tus armas pa' subir el listón. No lloro por Facebook para que otros sepan que existo. No hablo de droga, drama y calle pa' vender más discos. Ni cito pensadores muertos para parecer más listo. Así que insisto, parce. No es necesario gustarse con frases narcisistas. Soy pacifista, no soporto ver a gente golpearse. ¿Puedo hacer algo para que tus ojos dejen de pelearse? Estoy de coña, rey. ¿Veis máquinas y lágrimas que caen en backstage? El respeto de la gente que conoce lo que hiciste es como tu batalla contra Dominique. Lo perdiste. Así que sigo. Acuérdate de estas líneas cuando seas un vendido. Voy a fundir los trofeos que ganaste siendo un vendido. Haré un reloj el tiempo que me queda pa' acabar contigo. Es tu retrato, cabrón. Shodo intelectual efectuando un papelón. No olvides que esto es tan solo una exhibición. Si llegas a Chile te enseñaré a ser campeón. Bueno, ese fue el segundo round. ¿Qué les pareció? Está padre, ¿eh? Pues bueno, tenemos una sorpresa para vosotros. ¿No os parece bien? Tener cuidado, porque luego os parecerá bien otra vez. Ojo, cuidado. Porque el público, el respetable, lo pide. Entonces, pues, si los MCs están de acuerdo, se lo damos. ¿Bien? ¿Qué tal? Cinco minutos. Cuatro por cuatro. ¿Quién empieza? Voy a lanzar mi moneda Tú lo puedes ver ¡Hey! Cuánto amor, qué majos. Venga. ¿Quién quiere águila? Tú quieres águila. Si es que te tengo calado. Tú quieres sol. No seáis malos. Yo quiero cabeza. Quiero cabeza. Anda. Pues... Pues salió águila. Al cliente lo que pida. Águila, empiezo yo. Ok. Salió águila, pero vamos a darle cabeza. DJ Sónico. DJ Sónico. DJ Sónico. ¿Quién es su ruido? ¡Dámelo! Ey, manos en el aire. Que levanten todos los que quieren sangre. Dicen que si llego a Chile va a eliminarme. Pero con esta putiza la otra semana. ¿Con qué cara vas a juzgarme? ¿Con qué cara voy a juzgarte? ¿De alguien que representa arte? ¿Comparte? ¿Luego lo descarte? ¿Sabes que lo hago? ¿Sabes que no es extraño? Yo te juzgo a ti porque tú me pedías fotos hace cuatro años. Hace cuatro años yo no le pedía fotos. Los retamos a los cuatro y se pusieron de Jotos porque sus rimas son baratas. No quisieron tres españoles contra el Christopher Asesino y Tata. No sé qué dices de Asesino a Tata, pero Arkano te mata la metralleta cuando en realidad se la saca. ¿Sabes que improviso? ¿Sabes que voy a joderte? Usa jerga mexicana para que no pueda responderle. Para que no pueda responderte. Si quieres te la meto en el hoyo. Pa' que entiendas en tu jerga, pijo te follo. Así es como viene, te lo meto en el meollo. Yo de nuevo voy a regresar al huevo, el puto pollo. Oh, pijo te follo, cómeme el sable. Tú vete a chingar a tu puta madre. ¿Quieres jerga mexicana? Te follo hoy, ayer y también mañana. También mañana. Ahorita yo te estoy avisando que Asesino llega con la rima comandando. Cámbiale la musletilla. Arcano no está improvisando. Yo te la cambio. ¡Arcano está agonizando! ¿Dice que estoy agonizando? ¿Pero qué batalla estás observando? Pero bueno, saca ilmáscaras, no tiene ni zorra. ¿También lo lleva pa' que te ayude a follar con tu morra? Pa' que te ayude a follar con tu morra. Mira que ahorita eso, ahorita te lo acorras porque sabes que Asesino te gana. Tú estás probando salsa mexicana y tu novia crema catalana. ¿Crema catalana o salsa mexicana? Y tú has probado el dinero de la tierra colombiana. Porque se fue de traición. Así que cabrón, improvisación también es la canción. Yo no probé nada de dinero en la tierra colombiana. Como no pude ir con lo que me pagaron fue con marihuana, pana. Así que mira, tú te vas para mañana. A ti te vamos a pagar en México con la macana. No sé qué es la macana, así que no puedo responderte, chaval. En realidad tengo creatividad, ¿va? Para tu paladar. ¿Sabes qué lo puedo hacer? Hablas de marihuana. Te voy a follar porque de tanto fumar has perdido agilidad mental. Mira, de tanto agilidad mental. Y tú, al por estar en el PlayStation, estás en realidad virtual. Te va muy mal. No es igual hacerlo solo en la pantalla que en el tiempo real, chaval. En el tiempo real tengo actitud. Yo lo he hecho también en tiempo real. Si he pisado más escenarios que tú. Pero bueno, vengo para reventarlo. Llevas un hombre en la camiseta porque si no, no sabe pronunciarlo. Si no, no sabe pronunciarlo. Te lo digo, es asesino. Pa' que entiendas el que manda aquí en el pueblo latino. Mira cómo lo hace. Dice que pisa escenario más que tú. ¿Cuándo? Si no es en la Red Bull. Bueno, bueno. ¿Sabes qué hago? Le dejo roto. Arcana improvisa, sabes, me come el escroto. Tranquilo, si eres un coche yo voy como una moto. Él está en muchos backstakes, pero para pedirnos fotos. ¿Cómo que para pedirnos fotos? Si tú llegaste aquí, se la chupaste a todos nosotros. Al danger, al tipo, incluso al de toque. Así que no usaste esos malditos argumentos mediocres. Argumentos mediocres, sabes que lo hago al toque. Tú eres un ping-ping, yo te pongo limp porque esto es póker. No pasa nada que sigo siendo inteligente. Y me sabe mal tener que humillarte delante de tu gente. Delante de tu gente, una rima por frente. Y a este lo trajeron desde el otro lado del continente. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no es sobresaliente. Rapea mejor el limpio para brisas que está yo enfrente. Pero vaya preparada. Eso no me sirve de nada. Pero bueno, pollas te van a entrar como roscas. Sigue yendo de asesino que no me llegas ni a matamoscas. No te llegas ni a matamoscas. Deja de copiar las rimas, por favor. Hasta las dijiste, creo que hay en Lima. ¿No me has visto? Entonces, ¿para qué aceptas la batalla? Si no tienes algo nuevo que decir, mejor te callas. Dice que mejor me calle. ¿Sabes? Carcano está improvisando. Es el rey de la talle. Yo, ¿sabes? Carcano le pide ayuda. Tú te callas y le dijo a tu novia. Me quieres y ella se quedó muda. Ella se quedó muda, pero tú pinche gorda. Le dijiste te gusta como rapeo y se quedó sorda. Así que mira que mi estilo ya te deja incierto. Y tú me escuchaste y te quedaste muerto. Le quedé muerto, por eso la asusto. No es sorda ni ciega, pero escucharla es broma de mal gusto. Estoy haciendo rap, por eso soy un gusto. Yo soy un clásico, como el festival de Bustock. De Bustock, pero yo como la maldita vecindad. En el vine latino voy a mostrar mi habilidad. Esta batalla no es de realidad. Es un león de peluche y un gladiador de verdad. Un gladiador de verdad, pero en realidad. Sabes que lo hago, soy el rey de la ciudad. Pero bueno, sabes que lo mío es drástico. Un gladiador viene a matarme, pero con una espada de plástico. De plástico, es que mira, te lo di aquí. No es plástico, es acetate un maldito CD. Porque te voy a matar con mi ala musical. Pero va a ser igual de sanguinario, igual de letal. Igual de letal, deja de decir tonterías. Si no estuvieras subido a batallas, ¿cuántas reproducciones tendrías? ¿Quién te querría? ¿Quién te apoyaría? Y a la mierda, vuelvo al backstage a fumar un poco más de María. Ahorita yo puedo tocar y se prende la tropa. Porque yo aparezco cada fin de semana en una propa. ¿Cómo me puedes decir de las batallas y de las derrotas? Cada vez que hablas de esa mierda, te está sangrando la boca. ¡Joliceo! ¡Que no! ¡Que no hay réplica! ¡Que quiero ruido para los dos! ¡Eso es! Hip Hop, de verdad, hermanos. Unión más allá de la batalla. Es bien chingón compartir con todos estos hermanos aquí y en otros países. Y con todos ustedes que lo disfruten. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias, México! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!